¿Seguro que conoces a alguien que sigue dudando de la llegada del hombre a la luna? O incluso tú mismo. ¿Estás completamente seguro de que Armstrong pisó la luna? Vamos a ayudarte. No hay rastro visible desde la Tierra. ¡Error! Las misiones del Apolo 11, 14 y 15 instalaron espejos sobre los que se pueden reflejar rayos láser desde la Tierra. Se utilizan para infinidad de experimentos y pueden verse desde algunos telescopios de potencia media. Las sombras no son paralelas. Las fotos tomadas en 1969 no tienen sombras paralelas. Mira, eso es cierto. Pero sí tenemos dos objetos y un único punto de luz. Las sombras no tienen por qué ser paralelas. Todo depende de la posición de esos objetos y del terreno. Y te recordamos que la luna nos llama. Pues yo vi un documental. En 2002, la cadena francesa Arte emitió un documental en el que se veía cómo Stanley Kubrick dirigía el montaje de la NASA para engañar a todo el mundo. Pues bien, al final del reportaje explican que todo es un falso documental y que nada de lo que sale en él es cierto. Las fotografías tenían demasiada calidad. La teoría conspiradora se queja de que las fotos están perfectamente enfocadas e iluminadas. Y de que no cambian los carretes en todo el viaje. Esto pasa porque las cámaras, las más caras de la historia, eran automáticas y llevaban rollos herméticos que no precisaban ser cambiados. ¿Por qué todo estaba perfectamente iluminado? La superficie lunar es clara y refleja la luz del sol. Aparte, en la luna no hay atmósfera. Así que la luz del sol llega sin ningún obstáculo. Así que es fácil entender por qué hay una luz tan maravillosa en las fotos de la luna. ¿Qué pasa con las rocas? 22 kilos de rocas en total se trajeron en el Apolo 11. Claro, pensarás que pueden ser rocas terrestres, pero prestigiosos profesores universitarios las han estudiado y la conclusión es que son rocas anteriores a las que hay en la Tierra. Ya que debido a la erosión terrestre, aquí no tenemos rocas tan antiguas. ¿El módulo no dejó cráter? ¿Por qué no hay un gran cráter en la superficie lunar bajo el módulo que pesaba más de 15 toneladas? 15 toneladas en la Tierra, pero en la luna apenas unos 1.400 kilos. Sumada a los gases que emitía durante el frenado, se puede entender que apenas levantase polvo en el aterrizaje. La bandera ondea. La bandera en el espacio no debería ondear. Y en ningún vídeo de la NASA se ve ondear la bandera americana. Es un mito de la cultura popular. Es rígida, eso sí, pero no ondea. Se puso una barra horizontal posterior para dar ese aspecto de rigidez, pero nunca ondeado, y allí sigue. Falta de estrellas. En las fotos del Apolo 11 no se ven las estrellas en el cielo. Correcto. Prueba fotografiar en la noche un objeto luminoso y después busca las estrellas en el cielo. Exacto, no se verán por más que brillen. Pero, ¿y si estuvimos una vez? ¿Por qué no hemos vuelto? Hombre, es que sí que hemos vuelto. Hasta 1972, 12 hombres pisaron la Luna. Pero ahora ya no hay interés por volver, eso es cierto. Resulta muy caro. Fíjate, el primer viaje a la Luna costó la friolera de 25.000 millones de dólares. Ya no se nos ha perdido nada en la Luna. Los objetivos de la NASA están por el infinito o más allá. Como ves, a los humanos nos encantan las teorías conspiratorias y muchas de ellas también tienen base científica. Pero esta, como has podido comprobar, es completamente falsa. Neil Armstrong dio un pequeño paso en la Luna en 1969.